Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir eternamente, y no despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir profundamente, porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo, vivir soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente, porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende Quiero dormir cansado contigo, y no despertar jamás Quiero dormir profundamente, porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, que se escuche Soñando vivir cansado, hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú, hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Durmiendo vivir durmiendo, soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Ufuro, ¿verdad? Ahorbat Una cantada Un saludo Bus morning charlos Dul HAZEL Un placer compartir esta bonita tarde con todos ustedes Esperando de que todo este reflectorio de Manuel Y de otro personaje por ahí sea de sueño Gracias